Jardineras, buenas tardes. Lo que vamos a hacer hoy es esquejes de una planta de interior que se llama Sissus rombifolia. Como podemos ver, aquí tenemos tres ejemplares de los cuales ahora voy a proceder a cortar esquejes. Los esquejes tienen que ser tiernos y pueden ser apicales. Vamos a cortar tres. Después, tenemos que utilizar las herramientas que yo ya las utilicé, colocándole alcohol y agua para esterilizarla. Lo que procedemos a hacer ahora es utilizar un sustrato con perlitas blancas, como podrán observar, y que esté bien agregado para hacer los nuevos ejemplares de Sissus. El Sissus es perteneciente a la vid, de la familia de las vid, y por ende es trepador. Es una planta que se utiliza para interiores. Vamos a llenar las masinas. El sustrato viene aireado, el sustrato posee nitrógeno, fósforo y azufre, humus de lombriz, y estiércol vacuno. Lo que vamos a hacer ahora es mojar estos esquejes en un fitorregulador, es una hormona líquida. Ahora, apenita mojamos un poquito, y colocamos el esqueje. Mojamos otro poquito, y colocamos el esqueje. Este esqueje lo vamos a tener con una temperatura de 15 a 20 grados, y lo vamos a colocar en un lugar que no tenga mucha escorrentada de viento. Y para terminar, lo vamos a regar con un vaporizador. Y para ir terminando, acuérdense que el Sissus es una planta de interior, y también se pueden tener en lugares donde haya reparo de vientos, y que tenga buena luz. Jardineros, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!